Hola, soy Angela Ruiz y soy parte de la selección de tiro con arco. Hasta ahora estoy aprendiendo muchas cosas, estoy adaptándome a cómo es aquí el entrenamiento. Yo soy la que está entrando como nueva al grupo. Hay muchas expectativas porque no estamos entendiendo muy bien entre las cuatro. Pues esta fue como mi primera experiencia y pues finalmente el resultado se dio, ya que viene trabajando varias áreas, lo que es el físico, la psicología, que ahorita es muy importante, y aspectos técnicos y aquí estamos con el resultado. Si te vas a enfocar solo en el deporte es muy cómodo porque finalmente están las habitaciones, las habitaciones del comedor y ya del comedor nos venimos para acá. Y es aprovechar el tiempo al máximo para poder sacar provecho en los entrenamientos. Trabajar y perfeccionar mi aspecto técnico, seguir en la selección, en el equipo representativo que va a estar en Juegos Centroamericanos y en el Mundial de la Especialidad que va a ser en Alemania. Estamos bastante bien, estamos preparados para la competencia que viene.